Andamos fumando, andamos ruleta Con mis homies en la camioneta Todos son malos y tienen sus armas Te buscamos, te damos tu karma En mi bloque todos son duros Si te metes te mato lo juro Como Darth Vader soy del lado oscuro Dripeando que estilo, que estilo mas puro Busco feria fácil nada mayor Ya no hay marcha atrás, no soy un perdedor Somos los negros que tu nunca veras perder Fumo de la pluma mientras rolan el papel Fast car, bad bitches Hago lo que quiero, negro tu ya lo viviste Fama, putas, drogas, respeto De este lado todo que es nuestro Full is for bullies, chop some glocks nigga Chop some glocks nigga, chop some glocks nigga Yo visto muy fino, yo visto de babe Tu estas fuera, tu vistes muy fake Quieres ser yo, aprendete a mi name Y un osgo aprendido con el tío doble G Haciendo de las mías, como la ves A putas muy finas, yo ya me clavé Soy Jordan, el año 93 Limpiando el camino, quiero sus bluffes Flexeando la calle desde que amanece Yo soy su santo y la pongo a que rece Metido en el ruedo desde los 13 Flexeo, flexeo, derramo mi leche Soy el más despiadado, el más temido Mi gas me respalda, yo tengo a los míos Aquí con ser pocos mostramos el brillo I'm away, making money, what you say Big blow, big check Borrando el estrés Correteando el cake I'll be sipping with my gang Lot of fucking hoes, making money What's the case? Bitch, Blair's rich gang Fuck, resty, shanks, lead ho Big week, your gang was fake Surfing the way Inhalo, yay Flexing all day, dead hoes Hay buffet Retiro a tu ídolo, me llaman 100 bong 3 de la mañana, 100 llamadas en mi phone Si me buscas no me encuentras, voy sin ubicación Está bien que me la chupes, pero no me abrazas, hoes El dinero no se cuenta, se gasta o se quema Lodiante de perras, mentiras, conlleva la envidia, los queman Se nota de alegua, las hoes son iguales Si cogen, no vuelas, yeah Hey, fast car, bad bitches Hago lo que quiero, negro, tú ya lo viviste Fama, putas, drogas, respeto De este lado, todo que es nuestro Hey, fast car, bad bitches Hago lo que quiero, negro, tú ya lo viviste Fama, putas, drogas, respeto De este lado, todo que es nuestro Foolish for bullies Chop some glocks, nigga Chop some glocks, nigga Chop some glocks, ay Foolish for bullies Chop some glocks Chop some glocks, nigga Chop some glocks, ay Foolish for bullies Chop some glocks, nigga Chop some glocks, nigga Chop some glocks, ay Foolish for bullies Chop some glocks Chop some glocks, nigga Chop some glocks, ay Es el viejo Yankee Viejo Yankee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!